Muy buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias, como todos los viernes, el resumen noticioso de Sevilla y la región, aquí en Viva Visión, canal 22 de Global Televisión. Gracias por estar con nosotros, aquí están nuestros titulares. Objeto de acciones vandálicas. Policía del departamento convocó a todos los periodistas de la región para celebrarles su día. Destacada resultó la participación de nuestros atletas en la carrera atlética Río Tuluá. Varias categorías fueron dominadas por los sevillanos. Un sevillano falleció luego de ser golpeado con una piedra, en hechos que son materia de investigación. En 45 días estarían iniciando obras en la cristalina, según lo han dado a conocer el alcalde y la firma contratista. El Indere realiza mejoras permanentes a los escenarios deportivos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos. El Indere ha iniciado actividades de masificación recreativa para el año 2015. El artista callejero conocido en Sevilla como Fósforo y en Tuluá como Osama falleció luego de recibir golpes contundentes en su cabeza. John Jairo Amaya Molina, más conocido en Sevilla como Fósforo y en Tuluá como Osama, falleció en la tarde del miércoles luego de recibir fuertes golpes en su cabeza con una piedra. El hecho se registró hacia las 3.30 de la tarde en el sector del barrio Las Delicias, cerca al terminal de transportes del Corazón del Valle. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión y quién las propinó. Fósforo fue gestor cultural del municipio de Sevilla y estuvo vinculado a las artes escénicas por mucho tiempo, formando parte incluso de la organización del Festival Bandola. Hace aproximadamente ocho años se habría desplazado a la villa de Céspedes para estudiar comunicaciones, pero por esas cosas de la vida, se fue acostumbrando a las calles de la ciudad y decidió quedarse allí, convirtiéndose, con el paso del tiempo, en un personaje querido y admirado, debido a ese carisma que lo caracterizó siempre. Con su estilo jovial sabía llegar a los demás, robando sonrisas entre quienes tenían la posibilidad de compartir con él y poniéndolos a pensar sobre la realidad de la vida. Esa misma, que perdió por culpa de la intolerancia que ha ido ganando terreno en un mundo en el que aquellos que actúan o piensan diferente son vistos con malos ojos y su existencia parece perder valor. John Jairo era miembro de una familia respetada en Sevilla, en la que deja un gran vacío. Fuertes vientos dejaron sin techo varias viviendas habitadas por la comunidad de Emberacatíos, en la vereda El Barcino de Sevilla. Una emergencia humanitaria fue generada por los fuertes vientos que acompañaron las lluvias presentadas el pasado lunes en la vereda El Barcino, cerca al corregimiento de San Antonio. El lugar de mayor afectación fue el resguardo indígena de la comunidad Emberacatíos, la cual desde hace aproximadamente un año habita el lugar. Viviendas y cultivos sufrieron las inclemencias del clima. Que llovió mucho, se le dio un ventarrón y estaban destapando todos los ranchos, que ya tumbaron todo el demás, pues ya todos sufrieron los niños, sufriendo de frío, y todos han sufrido sin comida hasta ahora que estamos buscando, y ahora ya que éramos sufriendo de hambre y todo lo demás. Y a través que lo tumbaron todo el resto de las matas que han sembrado nuevos, ya que estoy doblado todo, ya no va a servir esa mata y que vuelve a sembrar de nuevamente. Nosotros ya estamos sufriendo ya de más, como que desde el antepasado ya va a seguir de nuevamente. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron el censo de los daños presentados. Un árbol caído a mitad del camino obstaculizó el ingreso de los integrantes del Cuerpo de Socorro y de este medio de información, lo cual no fue impedimento para llegar al sitio de los acontecimientos. Allí el grupo que está trabajando en este momento, nos reportaron varias casas de gente echadas y unas que quedaron prácticamente que no se puede habitar por lo menos por el día de hoy. El Comité de Gestión de Riesgos ya tiene conocimiento acerca del asunto. Y en cuanto se refiere a este punto donde estamos situados, como pueden observar, un árbol cayó por acción también de la ola invernal y entonces tapó totalmente la carretera. Estamos tratando de hacer lo posible para destaparla hoy mismo. Hasta acá llegaron en vehículo y de ahí para adelante ellos tiraron, como dice uno vulgarmente, infantería. Caminando llegaron hasta el sitio, pero se pudo atender la emergencia que afortunadamente no complicó personas lesionadas, solamente daños materiales. Cerca de 70 personas hacen parte de este resguardo y se quejan del poco apoyo recibido por parte del gobierno para el mejoramiento de sus viviendas. Esperan que con lo sucedido, por fin llegue la ayuda prometida en varias ocasiones. Las ayudas que nos están pedidos es que les dieran algunos emergencias como para alimento y que les dieran el techo de vivienda, todo eso. Necesitamos eso. Si el gobierno quiere ayudarnos, que les den ayuda, que aporten eso. Que necesitamos ser muy urgentes eso. Mientras se adecúan nuevamente las casas, los afectados deben compartir aquellas que no sufrieron tanto con la fuerza de la naturaleza. Varias personas han sido capturadas y algunas especies de fauna han sido recuperadas por parte de la Policía Ambiental. La Policía del Tercer Distrito cuenta con un funcionario encargado de atender el tema ambiental en Sevilla. Gracias al apoyo de la CBC y el ICA, se han podido recuperar varios animales silvestres que se encontraban en poder de personas en área urbana y rural del municipio. Ha sido un trabajo que se viene ejecutando desde el año 2014. Para el distrito de Sevilla como tal, el año 2014 registra aprehensiones de fauna silvestre de 30 especies. Estas son entregas voluntarias que se han hecho e incautaciones precisamente a través de ese control que se ejerce. Aprehensiones de productos forestales. En un trabajo que se realiza, lo decía, con CBC y con ICA, tenemos 45 metros cúbicos de madera y 100 bultos de carbón vegetal para esta época. Y aprehensiones de fauna doméstica, 18 especies entre caninos y felinos. Estos básicamente corresponden al maltrato al que se han visto abocados estos animales. Recientemente fueron plantados 25 árboles en inmediaciones de la humedal de Siracusa para conmemorar el Día de estos Ambientes Naturales. Se efectuó con personal de prevención y educación ciudadana y la Policía Cívica Juvenil una siembra de árboles en el sector de la laguna de Siracusa. Allí, en conmemoración al Día de los Humedales, se hace la siembra de 25 árboles en el sector. El aprovechamiento indebido de los recursos naturales es objeto de vigilancia permanente por parte de la Policía Ambiental. Luego de haber sido asignado el contrato para la intervención en el sector de la cristalina, se espera que en unos 45 días se inicien las obras. Luego de pasar un año desde que fueran asignados los recursos para la inversión en el sector de la cristalina, finalmente ha sido asignado el contrato a la firma Consorcio Vial Sevilla, quien tendrá la tarea de adelantar trabajos que garanticen la estabilidad del terreno por muchos años. Debido a las modificaciones sufridas en el terreno, se hace necesario adelantar estudios preliminares que determinen el tipo de obra a realizar. El proyecto como tal está concebido, sufre algunas modificaciones y estamos en los estudios predios para llegar a intervenir. Estamos yo creo que muy cercano a la intervención, plazo entre 30 y 45 días más o menos para tener maquinaria. El contrato está en la etapa de legalización, pero nosotros nos estamos adelantando un poquito, haciendo unos estudios previos y conociendo la zona y hay que hacer una socialización del proyecto como tal. Pero básicamente diría yo que estamos entre 30 y 45 días de arrancar el proyecto. El alcalde de la ciudad ha recibido con beneplácito la noticia luego de la larga espera. El gobernador del Valle del Cauca, doctor Ubeymar Delgado, ha cumplido su palabra y la gestión que hemos realizado precisamente con él, con la gobernación del Valle, hoy ha dado sus frutos. Hemos logrado conseguir 5.600 millones de pesos para por primera vez realizar una intervención importante en el paso de la cristalina. Hoy en mi oficina hemos realizado la primera reunión después de que una firma muy importante se ha ganado la ejecución de este contrato. Estamos analizando la mejor opción para precisamente hacer la mejor obra que nos permita a los sevillanos tener una solución duradera. Ante los rumores relacionados con la falta de recursos para llevar a feliz término los trabajos, El mandatario local ha indicado que no hay motivo de preocupación, pues los 5.652 millones de pesos ya están en las cuentas del departamento. El dinero está en este momento ya en las cuentas de la gobernación del Valle del Cauca. Como usted muy bien lo ha dicho, la fuente de financiación es Regalías, concretamente OCAD Pacífico, en el cual se encuentran varios departamentos como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó. Y es precisamente el señor gobernador del Valle del Cauca, fruto de la petición que los sevillanos le hemos realizado, quien reservó de esa gran bolsa de regalías OCAD Pacífico, 5.600 millones de pesos, desde hace un año, y precisamente ya se han hecho todos los trámites, como son las aprobaciones en Bogotá, el traslado de los recursos a los bancos en los cuales tiene cuentas la gobernación del Valle del Cauca. El dinero ya está apropiado, ya forma parte del presupuesto de la gobernación del Valle del Cauca, ya se adjudicó la obra, entonces, con la ayuda de Dios, ya esta obra es una realidad. El plazo fijado para concluir la intervención es de un año, sin embargo, el contratista espera que antes de finalizar 2015, todo esté culminado. Por iniciativa del comandante de la Policía Valle, los periodistas de todo el departamento celebraron juntos su día. La Policía del Departamento, en cabeza del Mayor Fernando Murillo, convocó a todos los periodistas de la región para celebrarle su día. En las instalaciones de la Escuela Simón Bolívar de Tuluá se reunieron más de 100 comunicadores, a quienes se les llevó a conocer las diferentes secciones con las que cuenta la Fuerza Pública para garantizar la seguridad ciudadana. Por unos instantes, los civiles se pusieron en el lugar de los uniformados, iniciando con práctica de polígono. El recorrido continuó con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Carabineros, Antiexplosivos, Gaula y Grupo Jungla. La Policía Nacional ha querido hacerle un reconocimiento a nuestros periodistas, a nuestros comunicadores sociales, tanto de los medios televisivos como radiales y escritos. Tratamos de integrar todo el departamento y de verdad que es un éxito muy importante esta convocatoria. Y lo que queríamos era decirle gracias, no solo en nombre nuestro, sino también de los ciudadanos del Valle del Cauca, decirle que sigamos informando, sigamos hablando con la verdad, sigamos diciendo lo bueno y lo malo que está pasando en nuestro departamento, que esto lo único que genera es confianza en la comunidad. La directriz impartida desde la comandancia es brindar una información oportuna y sin secretos para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano todo lo que pasa en sus regiones. Nuestra política institucional está clara en el sentido de que primero nosotros no podemos negar la información, nosotros debemos estar dispuestos a informar oportunamente, no por los medios de comunicación, es el ciudadano el que lo exige y siempre trabajar de la mano de los medios de comunicación, precisamente la unión de fuerza y de recursos, el trabajo del policía y la información de los medios es la que permite que tengamos un país en paz. El uniformado, quien estuvo presente durante toda la celebración para acompañar el grupo de homenajeados, ratificó su compromiso con Sevilla, tierra que visita frecuentemente y envió un saludo a toda la ciudadanía. Decirle que lo llevamos en el corazón y en nuestro pensamiento, constantemente estamos yendo allá a atender muchas situaciones, precisamente seguridad, pero la verdad que es muy gratificante estar hoy a través del medio dándole un saludo muy especial a niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas de tercera edad y hoy a ustedes como periodistas. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga a todos. Para el cierre de la actividad, se brindó un almuerzo a los asistentes y se entregaron regalos como muestra de agradecimiento. En menos de tres meses, los murales pintados en la Avenida General Santander ya presentan huellas dejadas por personas sin sentido de pertenencia. En el mes de diciembre, el municipio de Sevilla contrató el embellecimiento de un sector de la Avenida General Santander con el fin de mostrar un espacio más agradable a la vista de quienes por allí transitan cada día. Con temas alusivos a la espiritualidad, el rescate de los valores, la cultura y el amor por esa comarca. Varios murales fueron plasmados en un muro que por años sirvió únicamente para hacer publicidad política y cuyo estado era deprimente. Hoy, algo más de dos meses después de concluir los trabajos, las pinturas han sido objeto de acciones vandálicas en varias ocasiones, lo que demuestra una verdadera falta de cultura y sentido de pertenencia para con aquello que es de todos. Los habitantes del sector no dejan de sentir tristeza ante esta situación y se hace un llamado a la protección de estos espacios. Yo invito a la sociedad sevillana, a todos los transeúntes de este sector para que entre todos cuidemos este entorno, cuidemos los arbolitos, los ayudemos, los protejamos, porque este va a ser nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y realmente no se justifica que tanto esfuerzo de una administración por ponernos bonito el municipio, mientras que algunas personas se dediquen a destruirlo. Yo pienso que debemos tener una mejor cultura, debemos cambiar nuestra mentalidad y debemos empeñarnos por hacer las cosas bien y por sacar a nuestro municipio adelante y así a nuestro país. Según se ha podido establecer, el gobierno local designará a una persona para que se encargue de hacer los retoques correspondientes a las partes afectadas, esperando que la mentalidad de los vándalos cambie y permita a propios y visitantes disfrutar con un ambiente colorido y lleno de mensajes que invitan a ser cada día mejores. Lo público es de todos y no podemos aceptar que unos pocos lo destruyan. Los adultos están dañando los juegos infantiles en el polideportivo. La Alcaldía tendrá ascensor en los próximos meses. Estas y otras informaciones las presentamos en nuestra sección Sevilla en 90 segundos. A mediados del mes de marzo iniciarían las labores para el montaje del ascensor en el Palacio Municipal. Las obras tardarían alrededor de tres meses y pondrán fin a las dificultades que tienen que pasar las personas en situación de discapacidad, adultos mayores y las madres con sus hijos pequeños para acceder a las diferentes dependencias de la administración. La inversión supera los 100 millones de pesos y obedece a un fallo de tutela que ordenó su instalación. El poco sentido de pertenencia por parte de algunas personas ha llevado al rápido deterioro en algunos de los juegos instalados en el polideportivo para la recreación de los niños. Frecuentemente se puede observar a jóvenes y adultos haciendo uso de estos elementos, los cuales han sido diseñados para soportar solo el peso de los menores. El director del INDERE hace un llamado a la comunidad. Hay ya juegos que se empiezan a deteriorar por el uso de adultos. Recuerden que eso está como una fabricación para niños, resiste el peso de niños, no de adultos. Entonces no es que los juegos sean de mala calidad o sean regulares, sino que son hechos para niños, no para adultos. Entonces invitar a todos los sevillanos y a toda la población que utiliza nuestros escenarios a que nos ayuden. Este domingo 1 de marzo la Fundación Resco realizará una nueva caminata ecológica que llevará a los participantes a recorrer diferentes sectores de nuestra zona rural en una jornada para el descanso de mente, cuerpo y espíritu. La salida será desde el Parque Uribe a las 8 de la mañana. Se recomienda llevar ropa cómoda, irratación y fiambre. Emocionante resultó el final de la carrera atlética Río Tuluá, en la que Berta Sánchez se impuso ante la geniata Margaret Toroitic. Cerca de 15 atletas sevillanos liderados por Berta Sánchez tomaron parte en la versión número 17 de la carrera atlética FENAL Corrío Tuluá. En la categoría Élite, la múltiple campeona en diferentes escenarios de Colombia y el mundo consiguió imponerse en el último metro de la prueba a la geniata Margaret Toroitic, quien no midió la potencia de Berta en el remate y se tuvo que conformar con el segundo puesto. El recuerdo del profesor Julio César Abadía le dio fuerzas a la nuestra para alcanzar este triunfo. Cuando yo salí yo dije no, me tengo que acomodar y no le quise correr, ahí, ahí, ella cambiaba y yo era ahí, ahí, pasaba la primera, la segunda vuelta y yo dije no, tengo que aguantar, aguantar. Y al final tampoco cambié, ella cambió un poquito y yo no, no me quedo, no me quedo y al final claro, ella me saca pero yo veo que voltea a verme y no cambia y yo hasta que no cruce la meta no gana y corría y corría y corría y yo dije llego, llego, pero mientras ella no miraba atrás y claro, cuando ella no miró atrás solo miró una vez, logré cruzar la meta y ganarle ahí en la raya. En tercer lugar entró también la sevillana Andrea Carolina Montoya quien ya se codea con los grandes de este deporte a nivel internacional. En 2014 había corrido la prueba como juvenil ocupando la segunda posición. Pues contenta porque se le dieron las cosas a ella, igualmente no es solamente un triunfo para ella sino un triunfo también para Sevilla y pues para todas las personas que han estado apoyándonos a pesar de que el profe ya no se encuentra con nosotros. Berta ve en esta joven deportista una gran promesa gracias a su dedicación y la incentiva cada día a superarse más. Le he dicho que esté muy pegada, que aproveche lo que yo hago de entreno porque ya hay días que yo llego muy cansada de estar pendiente de los niños, hay días que pues es muchas cosas las que tengo que manejar y a ella la veo muy entusiasmada, está en un buen momento, tiene mucha capacidad, entonces solo le digo aprovecha, aprovecha los entrenos míos, que con eso usted sube después de que usted suba usted ya se mantiene, si Andrea no hubiera estado mal esta semana hubiera estado ahí adelante con nosotros. Tomar la bandera del profe Abadía ha sido complicado para la campeona pues el compromiso de seguir formando a los mejores atletas del país es grande. Es una obligación, siempre el profe la tuvo, yo solamente lo acompañaba pero no cargaba las penas de él ahora sé que complicado es viajar saber que tengo que sacar a los muchachos saber que tienen que mantener hoy cada vez que ganaban sentía un sentimiento de ver de que es el equipo el grupo del profe Abadía los niños que tanto quiso el profe Abadía nunca se fue de Sevilla por ese amor a todos nosotros porque él se amañó en Sevilla y que gracias a él a ese trabajo tan grande los niños están ahí trabajando creyendo en lo que hacemos y por eso nos mantenemos. La labor apenas inicia y lo que viene en los próximos días son más y más competencias en las que tanto ella como sus dirigidos afrontarán retos importantes. Tengo chequeo infantil Gorriones en Buga a los ocho días tengo otro chequeo departamental de marcha donde aspiro estar el 28 de marzo con los niños de marcha hay un panamericano en Santiago de Chile donde espero que ellos también vayan. El cariño de la gente al sentirse rodeada de niños que la ven como un ejemplo a seguir le dan valor para seguir trabajando con la semilla que puede dar grandes frutos. Acá la carrera todavía corre y yo sí y vas a ganar y yo lo único que digo es que si la Keniana me dejaba si yo me la gano yo pienso que yo seguiré entrenando y lo que Dios quiera quien se deje me gano y quien no pues ya me la disfruto ya no tengo esa parte arriba de que tengo que ganar que esto no ya lo quiero disfrutar. El camino seguramente estará lleno de grandes satisfacciones para el pueblo sevillano por cuenta de nuestros atletas. El dominio de los atletas sevillanos fue evidente en la carrera atlética Río Tuluá el grupo liderado por Berta Sánchez dejó en alto el nombre de nuestra ciudad La carrera atlética Río Tuluá contó con el dominio de los atletas sevillanos en cada una de las categorías en las que participaron El reñido triunfo de Berta Sánchez en la élite se sumaron las de Alejandra Sánchez en juvenil Isis González en menores Suadra Sánchez en infantil María del Pilar Sifuentes en pre infantil y Yaganat Sánchez en menores varones A este cuadro de honor se suman varios segundos y terceros puestos evidenciando con ello el buen trabajo que se viene adelantando por parte de esos deportistas El legado dejado por el profesor Julio César Abadía sigue dando buenos frutos así lo reconocen quienes fueron sus dirigidos Se debe a la disciplina que nos dejó nuestro profe el profe Abadía él nos formó y pues nosotros con las ganas de seguir adelante y en nombre de él seguimos entrenando juiciosos para ser los mejores Él era un papá para nosotros él siempre si tenía que dar lo de él por nosotros él no le interesaba cuando no contaba con apoyo él se buscaba las cosas de donde no las tenía por ofrecernos lo mejor a nosotros Ocupábamos los primeros lugares con él y este o no esté siempre lo vamos a lograr y ahí ya vamos fue una ayuda muy grande y me motivó Suara Sánchez quien ocupara el primer lugar en infantil tuvo que soportar la presión de algunos de los atletas que la veían muy pequeña para poder ganarles sin embargo sacó la casta que la caracteriza y logró imponerse cómodamente según sus palabras es mejor chiquita pero poderosa El objetivo de nuestros deportistas está centrado en lograr su clasificación a juegos nacionales y a competencias internacionales de acuerdo al exigente calendario que se avecina Los escenarios deportivos del municipio son objeto de mantenimiento de forma periódica con el fin de facilitar la práctica de diversas disciplinas El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación ha venido adelantando intervención permanente a los espacios deportivos con los que cuenta la ciudad más de 700 metros cuadrados de gramilla del estadio han sido cambiados y se tiene programada la adecuación de las canchas ubicadas detrás de este escenario con el propósito de permitir la recreación de los ciudadanos en horario nocturno En estos momentos iniciamos en el mes de enero en estos momentos hemos cambiado ya 700 metros cuadrados de gramilla estamos haciendo un abono general del terreno de fuego con el fin de que esos espacios que están maltratados se recuperen y estamos en una recuperación de ese terreno de juego con el fin de que la comunidad tenga un espacio en muy buenas condiciones para la práctica de fútbol partiendo de los niños con sus programas de formación y los adultos que juegan aquí el fútbol de forma recreativa El acceso a estos espacios es completamente gratuito en el día y solo se cobra el acceso a coliseo estadio cancha el polideportivo y la sintética en la noche para cubrir los costos de electricidad El ingreso al escenario sea en un gran porcentaje completamente gratis el parque recreacional se viene manejando gratis la entrada al parque se hace un cobro a la piscina a la piscina de mil pesitos estamos trabajando para tener el escenario completamente gratis hasta la piscina pero por el momento solo estamos haciendo un cobro de mil pesitos a la piscina como les digo el ingreso al parque es completamente gratis igualmente el coliseo para las escuelas de formación y para las personas que lo requieren a través de la oficina del INDERE es gratis en horas del día en la noche si se cobra porque requiere un gasto de energía igualmente la cancha sintética de los demás escenarios se espera que los usuarios aprovechen la infraestructura existente con la cicloruta nocturna el INDERE ha dado inicio a las actividades de masificación recreativa para el 2015 hace 15 días se dio inicio a la tradicional cicloruta nocturna organizada por el INDERE cientos de personas toman parte de esta actividad todos los viernes desde las 7 de la noche de igual manera las escuelas de formación deportiva han comenzado trabajos con instructores calificados el patinaje recreativo también tiene su espacio en el cronograma elaborado para el presente año iniciamos hace ya dos viernes atrás con una muy buena acogida de la población la verdad este programa cada día es más bonito es invitar a la comunidad sevillana que haga parte de la ciclorruta nocturna todos los viernes invito a todos los sevillanos a que se vinculen a las 7 de la noche estaremos en el parque de la concordia los padres de familia están llamados a motivar a sus hijos a formar parte activa de estos procesos lo que seguramente redundará en una mejor calidad de vida cada día nuestros hijos están mecanizados ya a unas computadoras a unos juegos en fin a una serie de actividades que no son productivas para el cuerpo entonces es como el primer punto el más importante hacer un buen uso del tiempo libre el segundo es generar un espacio de sano esparcimiento en los niños generar una cultura deportiva desde temprana edad que ellos empiecen a identificar los beneficios que tiene hacer deporte para su salud y para desarrollar ciertas capacidades recuerden que todos tenemos un talento y a través del deporte podemos exaltar ese talento que tenemos cada uno dentro de nuestro desarrollo las personas interesadas en acceder a estos programas se pueden acercar a las oficinas del INDERE ubicadas en el cuarto piso del palacio municipal y hasta aquí toda la información en Viva Noticias como siempre gracias por estar con nosotros y buenas noches ¡Gracias!